La Secretaría de Salud en Guerrero reporta el deceso de seis personas por dengue en lo que va de este año. Los decesos se reportan uno en Tlacochistlahuaca, dos en Malinaltepec, dos en Taxco y uno más en Acapulco. La titular de la dependencia, Aidea Ibares Castro, dijo que los casos de esta enfermedad se han incrementado. De dengue tenemos en el IMSS 328 casos, en el ISTE 57, en la SCA tenemos 693. ¿Por qué está de esa manera? Porque la gente se siente mal y va a su institución que le corresponde. Pidió a los ciudadanos que no tengan trastes que puedan acumular agua y se reproduzca el mosco transmisor del dengue. La Secretaría de Salud pide a los ciudadanos que apliquen tres acciones, lavar, tapar y voltear los botes y así se evita donde tenga, donde reproducirse el mosco transmisor del dengue. Manuel Noriega, la Lente, las informado, Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.